Hola a todos, regresen a su conciencia pura y disfruten del momento presente, experimenten el campo de conciencia mundial, disfruten del gran campo de Chi. Hoy es el comienzo del año nuevo chino. Todo el mundo ha abierto su corazón y toda la familia dispuesta a celebrar esto crea un campo de conciencia alegre. En este tiempo especial me gustaría invitar a todos a una meditación corta. Cuando cierras los ojos, sientes ahora, ahora es el momento. Y escuchas mi mensaje de voz y cierras los ojos. Y al mismo tiempo, sientes que tu corazón y el campo de conciencia mundial vibran juntos. Puedes sentir el corazón, se abre naturalmente y te relajas y sientes la sensación de alegría. Eso crea una completud de Chi armoniosa en tu cuerpo y en todo tu entorno. Atraemos el apoyo de esta completud y al mismo tiempo te amas a ti mismo, amas todas las células, todos los órganos y sientes que todo en el interior está bien. Y al mismo tiempo, brindas el sostén y el apoyo para la apertura del campo de conciencia de alegría. En el mundo, enviamos buena información para nuestra familia, para tus amigos y para toda la humanidad. sientes este cambio. Sientes este cambio. Está sucediendo en lo profundo de nuestra vida y al mismo tiempo en el mundo. . vacay 부 schooling. vacay 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 ¡Gracias!